Bien jóvenes, nuevamente renovarles los saludos. ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Y como usted ya sabe, vamos a comenzar presentando el material correspondiente a Geografía. ¿Cómo están? Bien, veremos después lo que es la descentralización, diferenciarlo ligeramente de un concepto que se usa como sinónimo, regionalización. Vamos a ver las diferencias existentes entre ambos términos. Obviamente están relacionados, están relacionados. Veremos también la situación de las fronteras del Perú. ¿Qué es integración fronteriza? ¿Qué es desarrollo fronterizo? ¿Cuáles son los espacios fronterizos? Muy bien, vamos entonces a cargar el material. A ver jóvenes, solamente como para calentar motores. Responde a lo siguiente. ¿En cuántas regiones políticas se divide el territorio nacional? A ver, pregunta para los once que en este momento se encuentran en el aula. Algunos se han quedado dormidos seguramente. Muy bien, Anthony. Correcto, Ítalo. Perfecto, Jessy. No se debe olvidar, veinticinco regiones. Veinticinco regiones. Político-administrativas. Si quiere, veinticinco regiones políticas. Veinticinco regiones administrativas. O, por otro lado, no hay problema si le llama veinticinco regiones nada más. No creo que, si hablamos de veinticinco regiones, algún despistado pueda confundirlas y decir, no, profesor, hay un error. No son veinticinco regiones. Son tres. Costa, Sierra y Selva, profesor. Obviamente, nos referimos a regiones políticas, ¿no? Costa, Sierra y Selva es una división en grandes regiones naturales. Chala, Yunga, Quechua, hasta Omagua es división en ocho pisos altitudinales. O, o, desierto del Pacífico, mar tropical, selva alta, Pune y los Altos Andes, bosque seco ecuatorial, más bien correspondería a la división en once corregiones. Entonces, no hay que confundir, ¿ya? Obviamente, hoy día nos vamos a referir a regiones político-administrativas, ¿ya? Para no estar diciendo acá, político-político, ¿ya? Recuerda que depende mucho del contexto. Veinticinco regiones. Muy bien. Y esto es más difícil, jóvenes. Está en su boletín, está en su boletín. No lo hemos agregado aquí en el PPT, porque es un dato menor, pero está en el boletín. ¿Me puede decir a partir de qué año iniciamos el actual proceso de descentralización? Bueno, la pregunta más difícil, más rebuscada, la responderán aquellos que primero hayan leído su material de esta semana dieciséis, y no solamente leído, sino que hayan subrayado, hayan resaltado esa información. Correcto, Mariel. ¿Ya? Se aprueba la ley referida, ¿correcto? Sobre el proceso de descentralización a fines del año dos mil dos. Noviembre del dos mil dos. Y entre en vigencia a inicios del siguiente año, dos mil tres. No hay problema, ¿ya? El marco legal es aprobado a fines del dos mil dos. Y entre en vigencia totalmente el año dos mil tres. O sea, jóvenes, tenemos ya prácticamente cuántos años inmersos en este proceso. Recuerde que el dos mil veinte ya está acabando, ¿ya? A inicios del próximo año, ¿serían ya cuántos? Vamos a ver, dos mil, sería veintiuno menos tres. Claro, dieciocho años, como la edad que tiene usted. A eso quería llegar, jóvenes. A veces hablamos de la descentralización. Ah, lo que dice, por ejemplo, Jesse, tampoco no está tan alejado. ¿Por qué? Si vemos del punto de vista de la creación legal, el marco legal, miren, ya está terminando octubre. Estamos a puertas del mes de noviembre. En noviembre, pero del año dos mil dos, ¿correcto? En noviembre del año dos mil dos, se aprueba el marco legal, ¿sí? O sea, tenemos exactamente ahora diecisiete años, once meses y algunos días. Entonces, lo que dice Jesse, por ahí también podría ser, ¿no? Pero vamos a redondear la cifra ya, dieciocho años, jóvenes, ¿ya? O sea, a noviembre, que falta poco, serán dieciocho años de la ley y la entrada en vigencia en enero. Dieciocho años, como la edad que de repente tiene usted. O sea, usted y la descentralización han nacido en el mismo año o cerca, en todo caso, porque yo sé que alguien dirá, no, profesor, yo soy un niño todavía, tengo DNI amarillo. Ya, pues, vamos a asumir que eso es cierto, pero están por ahí, ¿ya? O sea, no se olvida, usted ha nacido con la descentralización. Aunque Anthony responde, profe, pero ¿no viene del año noventa y tres? Esto de la descentralización. Ya sucede lo siguiente. Cuando hablamos de descentralización, cuando hablemos de descentralización en clase, cuando escuche usted en algún programa político o alguna entrevista a una autoridad hablar de descentralización, por lo general se refieren a este último proceso. Raúl, ¿cómo es eso de último proceso? Porque nosotros ya hemos emprendido, en épocas anteriores, procesos similares. ¿Y qué pasó con esos procesos? A ver, dígame el resultado. ¿Positivo o negativo? Para que se haya iniciado otro proceso de descentralización, ¿cuál fue el resultado de los anteriores jóvenes? Fue un resultado negativo. Correcto, Jessy, fue negativo. Es más, le digo, y esto es una cuestión personal, fue un desastre, jóvenes. Profe, desastre. Ya, un mamarracho. Profe, no habla así. ¿Cómo puede rajar de nuestras autoridades? Ya, le explico cuál fue el anterior proceso de descentralización. Que seguramente recuerda muy bien sus padres. ¿Por qué? Porque cuando sus padres y yo estábamos en el colegio y nos tocaba este tema, la descentralización, regionalización, luego veremos la ligera diferencia, ya. De descentralización. El profesor escribió en la pizarra. Chicos, hoy día, ¿no? En esta clase, no, acá por los años ochentas o noventas, pero más ochenta, jóvenes. En los ochentas, vamos a ver la regionalización. Y los chicos tienen que responder cuáles son las regiones. Ya. Y yo diría, región Andrés Avelino Cáceres. Región Inca. Región José Carlos María Tegui. Región Nororiental del Marañón. Región Grau. Región Chavín. Región Arequipa. Región Amazonas. Y no se refiere al departamento de Amazonas ahora, jóvenes. ¿Ah? ¿Qué más recuerdo yo? Ah, Región Los Libertadores. Guari. Entre otras. Profe, ¿qué está hablando? Esa fue la regionalización que se hizo en los años ochenta. ¿Cuántas regiones había? Once regiones. Profesor, pero son veinticuatro departamentos. Ya se imagina qué es lo que se hizo, ¿no? Para pasar de veinticuatro departamentos jóvenes a once, doce regiones, ¿qué pasó con los departamentos? ¿Fueron qué? Para que de veinticuatro se reduzca a la mitad, jóvenes. ¿Qué pasó con los departamentos? ¿Fueron divididos o fueron fusionados? ¿Se partieron departamentos o se unieron departamentos jóvenes? Correcto, Diego. Se fusionaron. Ah, ya. A ver, una facilita. No requiere, por si acaso, agarrar un libro de la época y ¡Uh, profe! Tengo que googlear todavía para ver la respuesta. No, acá lo pueden deducir. Había una región llamada Chavín. Por el nombre. Región Chavín. ¿Se imagina a qué a qué departamento actual hacemos referencia? Región Chavín. Correcto. ¿Ya ven? Ancash. Profe, pero usted dijo fusionadas. La mayoría fusionadas. Otras bailaron solas. Profe, ¿quiénes bailaron solos? Por ejemplo, Ancash. Se le cambió el nombre. Región Chavín. Otra región que no cambió ni de territorio ni de nombre fue Arequipa. Departamento de Arequipa y con la regionalización de los años 80, región Arequipa. No se unieron con nadie. Ah, ya. A ver, otra, a ver. Esta es fácil también, ¿eh? Región Grau. ¿Qué departamento tendría que estar en una región que se llame Grau, jóvenes? Piura. Piura. Piura, claro. Profe, ¿piura sola? No, Piura con Tumbes. ¿Por qué? Porque recuerde, y veremos en el mapa, Tumbes solamente limita con qué este departamento del Perú, con qué región del Perú. Si tiene dudas, vamos a mostrarle algunos el mapa del Perú, ¿ya? Vamos a ver. Ah, ahí está el mapa del Perú, jóvenes. Ubique tú, Tumbes. Lo ubicó, ¿no? Tumbes solamente limita con Piura. No limita con Lambayeque, no limita con Cajamarca. Profe, pero limita también con Ecuador, pero es otro país. Tumbes, en cualquier proceso de regionalización, está condenado a fusionarse con Piura por razones geográficas. Bueno, Tumbes y Piura fueron unidas a la fuerza y se creó la región Grau. Una última, jóvenes, una última, una chiquita, porque, pero eso viene, no, no va a venir. Entonces, ¿por qué no se explica eso? Para que entienda, para que entienda cuál ha sido el derrotero durante los, la última etapa de esta república que está próxima a cumplir 200 años con respecto a este problema. Profe, ¿es un problema? Por supuesto. Uno de los principales problemas que ataca a cada gobierno republicano, o sea, al Estado, al Estado peruano, era, profe, la corrupción, ¿sí? La corrupción es un mal endémico. En tiempos actuales, la inseguridad ciudadana también. El narcotráfico es verdad. La falta de civismo también es verdad. Aunque eso es más a nivel social. Pero un problema, jóvenes, que tenemos desde el nacimiento congénito es el centralismo. Es un problema que tenemos desde el inicio de la república. ¿Por qué, profesor? A ver, rápidamente. Jóvenes, durante la colonia España desarrolló en este territorio un proceso centralista o descentralista. Perú como colonia jóvenes. Eso lo sabe usted. Correcto. Pues centralista. ¿Por qué, profesor? Porque a España no le interesaba desarrollar el interior del país. ¿Qué le interesaba? que Lima sea justamente la plataforma principal que le permita recaudar recursos. No solamente impuestos, sino recursos físicos. Metales, lana, cultivos. Lima acaparó prácticamente la economía colonial. Eso lo sabe usted. Lima controlaba el puerto del Calla, único puerto del Perú. Y por mucho tiempo único puerto importante de América del Sur. Ah, ¿verdad, profesor? Claro. ¿Recuerda usted las reformas borbónicas desarrolladas en el siglo dieciocho? Hasta antes las reformas borbónicas. Recuerde, el virrinato del Perú era desde Panamá hasta Tierra del Fuego. Era Sudamérica menos Brasil y las Guayanas. Y el Perú como virrinato llegaba hasta Panamá, o sea, América Central. Todo eso era el Perú, jóvenes. Desde Panamá hasta Tierra del Fuego, sur de Chile y Argentina. Con una sola capital. ¿Cuál es? La ciudad de los reyes, Lima y su puerto Callao. Esa fue la entrada y salida de cualquier tipo de productos. Estamos hablando de los siglos dieciséis, diecisiete y gran parte del siglo dieciocho. Hasta que desde España se decía reformar el Estado español, el Imperio español y se crean, usted sabe estos jóvenes por historia, se crean que nuevos virreinatos. A ver, solamente para estar totalmente seguro de que estamos entrando a terrenos, a terrenos que usted conoce, porque esto es un poquito de historia, es verdad. ¿Me puede decir un virreinato creado por las reformas borbónicas? Uno nada más, correcto, ya ves, entonces, si están entendiendo, eso es bueno, el virreinato del río de la plata. Pero como había otro más también, correcto, este, Anthony, y también el del norte, el de Nueva Granada, se crean estos dos virreinatos. Profesor, ¿y de dónde sacan territorio? A partir del virreinato del Perú, vale decir, el virreinato del Perú no va a conservar ahora su mismo tamaño, o el tamaño que tenía, sino que va a ser menor. El norte, ahora se llama Nueva Granada, y el sur se llama Río de la Plata, y en el centro, sí, el virreinato del Perú, como usted lo conoce. Profesor, ¿y qué pasó con cada virreinato creado? Va a manejar sus propios puertos, por ejemplo, el del Río de la Plata, el puerto de Buenos Aires. Nótese, entonces, a nivel sudamericano, el Callao ya no tiene monopolio, pero a nivel nacional, a nivel del virreinato del Perú recortado, el Callao es el único puerto. Ahí tiene usted la característica centralista. Hasta que llegan jóvenes la época de la independencia, 1821, y la derrota final de los españoles en 1824, con las gestas de Junín Yayacucho. Muy bien, eso lo sabe también usted. Ahora bien, cuando nuestros padres, ¿no? Los Unánue, los Sánchez Carrión, los Luna Pizarro, ¿no? Sientan las bases de la República del Perú, pregunto yo, ¿conservaron o anularon ese sistema centralista? Está claro, durante la colonia el Perú fue centralista. La pregunta es, ¿el Perú que expulsa a los españoles, el Perú republicano, cambia de modelo o conserva todavía el modelo centralista? ¿Qué opina usted? ¿Lo conserva o no lo conserva? Correcto, Anthony, lo va a seguir conservando. Lo va a seguir conservando. ¿Por qué cree usted que ocurre el rechazo por parte de muchos peruanos a la Confederación Perú-Bolivia? ¿Recuerda la famosa Confederación Perú-Bolivia? Uno dirá, profesor, los chilenos se pusieron. No solamente los chilenos se pusieron a la Confederación Perú-Bolivia. Hubo peruanos que se pusieron, peruanos como Castillo y como Gamarra que se pusieron a la Confederación. La pregunta es, profesor, pero eso es mucha historia. Es que jóvenes ayudan a entender el proceso. ¿Por qué estamos así, pues? Correcto, Ítalo. El sector conservador cuya base era, nuevamente, oh, sorpresa, dígame, ¿dónde estaba el bastión conservador en el Perú? ¿En las provincias o en Lima? ¿Quiénes querían conservar el estatus quo? ¿Quiénes querían mantener el monopolio del callao? Lima. Por eso es que Lima va a estar en contra de la Confederación y se va a dar una alianza que usted vería contra Natura. ¿Cuál, profesor? Que en las guerras, que en las batallas contra la Confederación, en un lado, ¿quiénes estaban? Peruanos y bolivianos defendiendo la Confederación y al otro lado no estaban solamente chilenos y un poco de argentinos. Habían chilenos, argentinos, pero también habían peruanos. ¿Peruanos, profesor? Sí. Peruanos como Castilla, peruanos como Gamarra, que estaban a favor justamente de mantener el monopolio. Profe, entonces está diciendo usted que la Confederación Perú-Bolivia tenía un proyecto liberal. Por supuesto, era un proyecto liberal. Ya, no quiero atosigarlos con un poquito, con historia, pero dígame lo último. ¿Cómo se llamó la famosa ley que se saca durante la Confederación que va a irritar a los limeños? ¿Usted la conoce? ¿La ley de qué? Durante el protectorado de Santa Cruz. ¿Quién sabe? Hasta podrían preguntarle esto en historia, jóvenes. ¿Cómo se llamó esa famosa ley que saca la Confederación para anular el poder de Lima? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren los empresarios? Muy bien, Oscar. la ley de puertos libres. O sea, querían que hayan puertos en el sur del Perú. Por ejemplo, la costa de Arequipa, lo que ahora sería Matarani, o la costa de Moquegua, lo que ahora sería el puerto de Hilo. Querían acabar con el monopolio limeño. Jóvenes, como se ha percatado, nuestro país nació fracturado. Siempre hemos tenido esta guerra y hasta ahora lo nota. Lima versus la provincia, las provincias versus Lima. Desde Lima, ¿qué se cree? Que las regiones no saben gastar. Que son adolescentes con dinero, con mucho dinero. Es como darle un adolescente 30 mil dólares para su educación. Visión paternalista. Se lo va a gastar, no sabe qué hacer. Pero eso puede ser cierto. Sí, de verdad, puede ser cierto. Y del otro lado, de la visión de las regiones, ¿cuál es? Lima acapara todo, no nos deja desarrollarnos, no nos transfiere recursos. Hay que prácticamente de rodeas pedirle a Lima que nos mande recursos, cuando ellos desde un escritorio no conocen la realidad del Perú. Mire, tiene esas dos versiones. Escuche la entrevista a cualquier alcalde o regidor, alcalde o gobernador regional del Perú, del Perú profundo. Y suele hablar mal de Lima. Y desde Lima también hay sectores que dicen que no, pero las regiones no saben gastar. Y uno dirá, profesor, pero ambas, ambas, este, ambos puntos de vista tienen, tienen bastante, de verdad, sí es correcto. De ahí lo complejo, o sea, si usted va a ver esto como buenos y malos, como si fuera una película de Disney, vamos a entrar en problemas. ¿Ya? Recuerde que la situación es mucho más compleja. A veces tenemos nosotros el problema de ver todos los buenos y los malos, blanco y negro. O sea, tener una visión binaria de la realidad. Y no es así. Hay matices, hay matices. Justamente para que entienda mejor esos matices es que vamos a presentar dos videos acerca de qué opinan algunos expertos sobre la descentralización que se ha realizado en el Perú. Obviamente se van a referir a este último proceso que ha comenzado 2002-2003. Pero para entender por qué el Perú está como está, habría que regresar jóvenes al inicio de todo. Miren, nos hemos remontado hasta la colonia. Conclusión, centralismo. El Perú se libera, mantiene el patrón centralista. En los años 80, hace poco, nada más jóvenes, hace menos de 40 años, gobierno de Alan García, primer gobierno de García, se pretende acabar con este flagelo que es la centralización. Y se inicia un proceso correcto, Mariel, también está el problema de la corrupción. Es verdad. Yo, claro, yo quise ser buena gente, ¿no? Porque decía, desde Lima se critica que las regiones no saben gastar. Y ese es un problema. Inoperancia, negligencia, falta de capacidad. Pero algo igual o peor que ser negligente, ¿qué cosa es? Robar. Como dice Mariel, robar. Por eso es que jóvenes estamos entrampados en un dilema. Hay gente que dice, profesor, las autoridades o son incompetentes o son corruptas. Entonces, algunos dicen, entre las dos cosas, yo prefiero, dicen algunos, espero que usted no, dicen algunos, prefiero a un alcalde, a un gobernador que haga obras, que sea competente, que sea eficiente, ¿no? ¿no? Y por ahí, pues, que jale un poquito para sus bolsillos. No me molesta, profesor. Y ahí viene la famosa frase que usted podría escribirle en el chat, por favor. ¿Cuál es esa famosa frase que lastimosamente muchos peruanos apoyan? Hasta podría ser una frase de campaña, ¿no? Correcto. Como dice Anthony. Profesor, sí he escuchado a mucha gente. Roba, pero hace obra. ¿Ha escuchado eso alguna persona, algún ciudadano? O sea, una persona que tiene derechos y deberes políticos, una persona mayor de 18 años. Profe, lo escucho varias veces. Espero que no lo haya escuchado dentro de su familia. Sería triste que en su familia alguien piense así. Roba, pero hace obra. Profe, resignación. Bueno, habría que comprender a esas personas también, ¿no? ¿Por qué llegar a esa triste conclusión? Roba, pero hace obra. Ah, bueno, Jessy, qué bien que Jessy esté rodeada de, al menos en estos temas, de personas que no han claudicado espiritualmente. Jessy dice, profesor, nunca he escuchado a ninguna persona decir, roba, pero hace obra. Diego, tampoco. Muy bien. Bueno, eso es, al menos, yo no los conozco, pero puedo asegurar que en su familia, cuando han hablado sobre estos temas, nadie se ha resignado diciendo ello, ¿no? Roba, pero sobre. Yo, lastimosamente, sí lo he escuchado varias veces, ¿ah? En el mercado, jóvenes, hasta en conversaciones con profesionales, personas egresadas de la universidad, aceptando, roba, pero hace obra. Oscar menciona, profesor, en el gobierno de Castilla, seguramente también fue así. Yo creo que habría que preguntar, ¿en qué gobierno no ha sido así, ¿no? ¿En qué gobierno no ha sido así? Y de repente, nos vamos a demorar y hacer un estudio analítico para llegar a algún gobierno. Por ahí, se me ocurre, de la última época, el gobierno de transición de Valentín Paniagua, luego de la calle de Fujimori, entre el 2000 y el 2001. Otros dirán, profe, no cuentan porque fue de transición. Además, solamente gobernó un año. Y seguramente, si hubiera estado cuatro años más, también robaba. No creo yo, la verdad, pero bueno. Lo mismo pensábamos de Cáceres, ¿no? el héroe de la breña y miren lo que pasó, el contrato Grace, los ferrocarriles por 66 años. El gran Cáceres, mire, firmando un acuerdo que fue pernicioso para el Estado peruano. Pero bueno, a otro personaje interesante, José Luis Brutamante Rivero, del cual yo tengo mucha simpatía. Pero en su gobierno sí hubo cosas un poquito enredadas, vamos a llamarle. Pero bueno, jóvenes, no vamos acá a ese tipo de situaciones no tienen una respuesta contundente acerca de tales o cuales presidentes. Pero lo que sí podemos afirmar es que la mayor parte de gobiernos en el Perú han tenido han tenido estas características. Y me voy a centrar en el tema. Han sido gobiernos que han desarrollado justamente tendencias centralistas. El primer gobierno de García intentó acabar con esto. Como ya lo respondió usted, fue el resultado negativo. ¿Por qué, profesor? Ya recuerda esas regiones. Andrés, Avelino, Cáceres, Región Inca, Región Chavín, Región José Carlos Marieta. ¿Qué pasó? Fueron disueltas. ¿Por qué? Porque no cumplieron las expectativas. Se juntaron departamentos por juntar. Para que tenga una idea de qué fue lo que se hizo mal. Mire el mapa, mire el mapa. ¿Qué le parece? Y antes de leer el mapa es correcta la invitación que les extiende Mariel. Lean el libro Historia de la corrupción en el Perú. Profe, me suena, claro, cuando hicimos la clase de corrupción en cívica, yo les presenté la ponencia del señor José Ugaz, en esos tiempos, presidente de transparencia, la principal ONG contra la corrupción a nivel mundial, donde hablaba acerca de este libro de Alfonso Quirós, ya fallecido. No sé si lo recuerdan, allá por la semana creo que cinco, seis, mostramos un video donde se hablaba acerca de este libro Historia de la corrupción. Bueno, era la presentación del libro en la feria. Bien, observen el mapa. ¿Ubican la libertad? Creo que sí, ¿no? ¿Todos se ubicaron en la libertad? Están con nombres jóvenes y flechas, ¿ah? Ya, todos se ubicaron en la libertad. Dígame, la libertad por el este, ¿con quién limita? La libertad por el este, ¿con quién limita? Muy bien, Ítalo, Anthony, con San Martín, correcto, Renzo y Jesse, con San Martín, que está demoradito. Ya. En el proceso de regionalización de los años 80, se decidió fusionar la libertad con San Martín para crear una nueva región. Ah, ya, profesor, ya, les voy a decir el nombre de la región creada, de la unión, la libertad con San Martín, ¿ya? A ver, si hubieran, si hubieran tambores de guerra para hacer sonar, como introducción lo haría, pero no hay, ni tengo ruido. Ya, jóvenes, la respuesta es la región producto de la unión de los departamentos, la libertad y San Martín, se llamó región la libertad guión San Martín. Ya. Puede reaccionar como usted mejor lo quiera, jóvenes. ¿Ah? Ya. Creo que con este último ejemplo ha quedado claro por dónde, por dónde falló este proceso. No se trata, jóvenes, como un rompecabezas o legos juntar por juntar. No sé si a usted le ha pasado cuando ve a su hermanito jugando los legos y agarra una una pieza y otra pieza y a la fuerza quiere que se junte. Y usted ve pues que no corresponde, ¿no? No corresponde el rompecabezas. ¿Y qué hace su hermanito de cuatro añitos, de cinco añitos que intenta juntar unos legos a la fuerza y no no empalma? ¿Ah? Se molesta y tira todo. Ya. Bueno, jóvenes. Tienen que tener cosas en común para formar una región como veremos luego la definición. Bueno, jóvenes. Hasta ahí la parte, la parte crítica sobre el tema porque usted se imagina hacer este tema, definir descentralización, mencionar sus funciones, la división política, bla, 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 y pasar al siguiente tema. No, jóvenes. Hay que, hay que hacer un análisis crítico sobre este problema. ¿Ya? Bien, ahora sí vamos a la parte más descriptiva, ¿le parece? Que es la de repente que muchos están esperando, Hay gente que no le gusta mucho la polémica. Bueno, vamos a la parte descriptiva. A ver, jóvenes, organización política y administrativa del territorio peruano. Ley número veintisiete siete noventicinco, la ley de demarcación y organización territorial. Finalidad de esta ley, establecer las las definiciones, las definiciones básicas, criterios técnicos, lograr el saneamiento de los límites, o sea, que estén claros, la organización racional del territorio de la república y los procedimientos para el tratamiento de la demarcación territorial. ¿Qué? Entonces, en base a esto, el Perú se divide en veinticinco regiones, veinticuatro departamentos, una irá, profesor, pero es una cifra muy parecida, ¿sí? Ciento noventa y seis provincias y usted vive en una de ellas, en Lima, mil ochocientos setenta y cuatro distritos y usted vive en uno de ellos. En mi caso, San Martín de Porres, usted de repente vive en Miraflores, otros en San Juan del Urigancho, dentro de Lima. También hay aquí alumnos que nos acompañan desde provincias. Ya, en esas circunscripciones, ya, se constituye y organiza el estado y el gobierno. El gobierno, tanto a nivel nacional, o sea, todo el territorio, a nivel subnacional. A nivel subnacional, hay dos niveles. ¿Cuáles son? El regional y el local. Jóvenes, al gobierno local, también, ¿cómo se le conoce? ¿Gobierno qué? ¿Gobierno local o gobierno municipal? Correcto, digo, gobierno local es el gobierno municipal. ¿Qué a su vez se subdivide en qué? Provincial y completo. Lo último, ¿qué sería? Sería como la célula ya del Perú. ¿Cuál sería la célula del Perú? Los distritos, distrital. Entonces, no se olvide. Local es municipal. Acostúmbles, local es municipal. Conforme a sus competencias y autonomías propias. Preservando la unidad e integridad del estado y la nación. Como vimos en el tema de estado peruano, una de las características del estado peruano justamente es ese, ¿no? Que ninguna parte, ninguna entidad subnacional puede, este, proclamar su independencia o su separación del territorio. Muy bien, ahí ve las veinticinco regiones. Bien, ahora sí, descentralización. ¿Qué es la descentralización? Según el artículo ciento ochenta y ocho de nuestra constitución, es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de estado. esto es crucial, jóvenes. En toda definición de descentralización, tiene usted que mencionar que esto es política de estado. No se olvide, política de estado. ¿Y por qué permanente? Permanente en el tiempo. Vale decir, ¿qué pasaría si el gobierno que usted va a elegir el próximo año decide ya instalado en el poder suprimir el proceso de descentralización? O sea, que las regiones y las municipalidades no tengan ni un cobre como propios recursos, sino que Lima acapare nuevamente más del noventa y cinco por ciento de todos los recursos. Ya, si algún gobernante futuro hace eso, sería inconstitucional, es ilegal. La descentralización no es política de algún gobierno, si quiere o no quiere. Es política de estado. Diferencia, entonces, hay políticas de gobierno y hay política de estado. Rafa, no entiendo qué es una política de estado. Una política que independientemente del gobierno de turno se tiene que implementar, se tiene que desarrollar de carácter obligatorio. Si es que quedaban dudas, es obligatorio que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. Ese es el objetivo. También vamos a subrayarlo. No se pregunta, profe, ¿y para qué descentralizar? Para lograr esto, ¿no? Creo que es el es el fin de cualquier estado, el desarrollo del país. Este proceso, ¿cuál profesor? La descentralización se realiza por etapas en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos. en otras palabras, ¿ya? Uno dice, profe, va mucho floro de frente. ¿Qué cosa es la descentralización? Ya, es un proceso por el cual el gobierno central, si gusta, identifíquelo con Lima, el gobierno central transfiere no solamente recursos, no solamente bienes, no solamente dinero, sino también capacidades, gestión. profe, no entiendo lo último. Ya, es como que a usted le transfieran un automóvil. Dice, qué bacán, tengo un automóvil, pero no tiene la capacidad ni el permiso para manejar un automóvil. ¿Por alguna razón? A usted no se le permite sacar un brevete. Entonces diría, profe, ¿verdad? ¿De qué me sirve tener un auto si no lo puedo manejar? Tendría que manejarlo, por supuesto. O sea, no solamente transferir recursos, dinero, sino funciones para manejar ese dinero de la manera más eficiente. Entonces voy a leer de nuevo para que, para sellar la idea. Proceso, el proceso se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, o sea, en forma gradual, no de golpe, conforme a criterios que permiten una adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos desde el gobierno nacional, que es el gobierno central, hacia los gobiernos regionales y locales. ¿Ya? y hemos colocado la, no sé si usted nota el mapa, el sector del círculo de rojo, ¿qué cosa significa, jóvenes? Mire, a ver, analice el gráfico que está aquí. Claro, ahí vemos una gran mancha roja circular, ¿no? Y ese es el centralismo polimeño que se busca ahora ceda, transfiera recursos a las regiones y gobiernos locales. Como usted puede ver a la derecha, el Perú ha adoptado la descentralización desde el año dos mil dos, dos mil tres, para superar el centralismo político, económico y administrativo que ha caracterizado a la época republicana. Bien, ahora vamos a ver la parte ideal, joven, y la parte soñada. Si el Perú se descentralizase, ¿qué objetivos se podrían alcanzar? Veamos, a nivel político, unidad y eficiencia del Estado mediante la distribución ordenada de competencias, participación y fiscalización de los ciudadanos en la gestión de los recursos de los asuntos públicos, a nivel económico, desarrollo económico autosostenido y de la competitividad, dos, disposición de la infraestructura económica y social, redistribución equitativa de los recursos, y no se olvide lo primero, desarrollo económico y autosostenido, administrativos, modernización y eficiencia de los procesos y sistemas de administración y asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones sociales, educación y capacitación orientadas a forjar un capital humano, o sea, mejorar las destrezas de los trabajadores, participación ciudadana, incorporación de las comunidades nativas y campesinas al desarrollo, promoción del desarrollo humano, el IDH, y ambientales, ordenamiento territorial y del entorno ambiental, y gestión sostenible de los recursos naturales. Ya, profesor, eso que he explicado ya ha ocurrido en el Perú, yo le hago una pregunta, estos son los objetivos que se buscan alcanzar con la descentralización, o sea, si lo vemos desde este punto de vista, descentralizar está bien, es bueno. Ahora dígame usted, si estos fueran los criterios de evaluación, ¿qué nota le pondría el Perú de 0 a 20? ¿Cuánto de eso hemos alcanzado? A ver, póngale una nota de 0 a 20, así como cuando usted evalúa a los profesores, algo parecido, no le dan unos criterios, ¿no? El profesor explica bien en clase, el profesor satisface las dudas, el profesor, ya, lo que sea, ya, igual, así como usted resuelve una encuesta para evaluar a los docentes, haga de cuenta que estos son los criterios para evaluar al Estado peruano, o sea, para evaluar el proceso de descentralización. Si usted cree que se ha logrado todo esto, o sea, la nota es 20, al proceso de descentralización. Bueno, tenemos una respuesta, la de Diego, él cree que 11, con las justas, con las justas. Yo también estoy cerca de la cifra, pero en mi caso, creo que el resultado es desaprobatorio todavía, lo cual no implica que haya que centralizar, uno diría, profe, entonces, si la descentralización es un fracaso, hay que volver a centralizar. Yo no creo eso, yo creo que hay que hacer algunas mejoras al respecto. Y ahora hablemos de las regiones. ¿Qué son las regiones? Ah, dígame, la descentralización es igual a regionalización? ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Son sinónimos? No es lo mismo. No es lo mismo. Diferencias. La regionalización, o sea, dividir el Perú en regiones, es una forma, es una manera, es una modalidad de descentralizar. Ejemplo, ¿acaso en Estados Unidos tenemos regiones? ¿Cómo se divide, jóvenes, administrativamente, la primera potencia del mundo? ¿En qué se divide Estados Unidos? ¿En 50 qué? Estados federales. O sea, ellos han optado por la federalización. No es lo mismo, profe, y entre la federalización y la regionalización, ¿cuál es más intensa? La federalización. Yo les puse un montón de ejemplos cuando hicimos estructura del estado peruano que, por ejemplo, en Estados Unidos, estados como California o Texas manejan su propia legislación, cosa que no pasa en el Perú. Nuestras regiones no tienen esa capacidad. Bien. ¿Qué son las regiones? Son unidades territoriales geoeconómicas sostenibles. Ya, esto es importante, ¿ah? Unidades territoriales geoeconómicas sostenibles con diversidad de recursos sociales e institucionales integradas a nivel histórico, económico, administrativo, ambiental y cultural. Cuando dice con diversidad de recursos, mire el mapa. A ver, yo le voy a preguntar por una región y usted me dice según el mapa cuáles son estos recursos, cuáles son estas potencialidades que tiene. A ver, se me ocurre, ya, jóvenes, Loreto. Según el gráfico, ¿cuáles son esas tres potencialidades? ¿Cuáles son esas tres potencialidades? ¿Se puede leer? Creo que sí, ¿no? Correcto. Correcto. Profe, dice forestal, por los bosques, turismo, Iquitos, Pacaya, Samiria, la biodiversidad y petroquímico. Recuerde que petrolero, ¿por qué razón? Recuerde que el departamento, la región más petrolera del Perú es Loreto. Ahí se inicia el holoducto no peruano que termina en Piura. ¿Ve? A ver otra. ¿Ve? Cusco. ¿Cuáles son sus potencialidades? ¿O son idénticas a las de Loreto? En el Cusco, ¿cuáles son esas tres? Minería, artesanía, turismo, Machu Picchu, por ejemplo. ¿Eh? Minería, Antapajay. Y una más, una más, a ver. ¿Eh? Pasco, jóvenes, ¿cuál sería? Pasco. Tenemos en Pasco minería, turismo y agricultura. La maca, por ejemplo, ¿no? La maca. Profesor, eso es en la sierra y en la selva, café, claro. En la selva de Pasco, café, el café de Villarrica y frutas en general. Y ni qué decir el turismo, pues, ¿no? Hay cataratas muy hermosas en la selva de Pasco. O la provincia de Oxapampa, jóvenes, ¿no? Sí, también hay hoja de coca, es verdad. Entonces, ya saben a qué se refiere con unidades geoeconómicas sostenibles. Comparten distintos niveles de desarrollo. Mire, cada uno se especializa en diferentes cosas. Especialización y competitividad productiva sobre cuyas circunscripciones se constituyen y organizan gobiernos regionales. Según el artículo 28, de la ley de bases de la descentralización y el artículo 190 de la Constitución Política del Perú, nuestro país, dijimos, se divide en 25 regiones. No se olvide, 25 regiones. A ver, jóvenes, díganme, de las 25 regiones, ¿cuál es la más grande? Habría que tener una chuleta en el ojo para no responder bien esa pregunta. ¿Cuál es la región más grande? Loreto, de lejos en Loreto. le sigue Ucayali, tercera madre de Dios. O sea, las tres regiones políticas que se encuentran en la Amazonía, totalmente, son las más grandes. ¿Y cuál joven es la más pequeña? ¿Cuál es la región más pequeña de todas? Ya, tenemos tres respuestas. Ya. Menos mal, entonces, que hice la pregunta. Tumbes es la segunda más pequeña. Ah, se dieron cuenta. Correcto, Anthony, Juan, Jesse. La región más pequeña es el Callao, jóvenes. No se olvide, Callao. Por eso es que en la clase pasada, cuando hicimos densidad poblacional, el Callao aparece en primer puesto como la región más densa. Son casi siete mil habitantes por kilómetro cuadrado, no se olvide. ¿Quiénes suelen ser más densos? Los territorios más pequeños. Callao es bien pequeño. Coincide con una provincia. Recuerde que las regiones coinciden con departamentos, en tanto que el Callao coincide con la provincia del Callao. Pero, jóvenes, hay otro cambio. ¿Cuál es? Que aparte de las veinticinco regiones, tenemos la provincia de Lima, como dice aquí, mire, no se olvide, la provincia de Lima no pertenece a ninguna región. No entiendo. A ver, preguntas previas. Yo le voy a mencionar una región y usted me dice la ciudad capital, ¿le parece? Ya, comienzo. Loreto, capital. ¿Cuál es la capital de la región Loreto, jóvenes? Muy bien, Iquitos. Ya, la segunda. capital de la región Pasco. Capital de la región Pasco. Muy bien, Cerro de Pasco. Ya tercera. capital jóvenes de Amazonas, ahí en el norte, frontera con Ecuador. Región Amazonas, capital. Chachapoyas. Muy bien. Ahora dígame, ¿cuál es la capital de la región Lima? Recuerde que nuestra división, nuestra actual división política no es otra cosa sino que una pequeña, un pequeño maquillaje del anterior. Antes, ¿qué decíamos? El Perú se dividen veinticuatro departamentos y una provincia constitucional. ¿Ya? ¿Qué se hizo? Los veinticuatro departamentos se convirtieron en veinticuatro regiones y la provincia del Callao también adquirió rango de región. Veinticuatro más uno, veinticinco, estas son las veinticinco regiones. Entonces, no diría, profe, no ha habido mucho cambio, casi lo mismo. Sí, pues, el departamento del Cusco es región Cusco. El departamento de Loreto es región Loreto. El departamento de la Libertad es región La Libertad. Mismo tamaño. Ya. Tenemos las respuestas, entonces. Tres respuestas. Jessy, Mariel y Joshua han respondido que la capital de la región Lima es la ciudad de Lima. Ya. Eso es falso. ¿Por qué? Jóvenes, lo he puesto en una elipse azul. La provincia de Lima, la capital del Perú, no pertenece a ninguna región. Ni siquiera la región Lima. Sí, escucho bien. La provincia de Lima no es parte de la región Lima. no puede ser su capital. Ya. Ahora sí, ha tenido tiempo hasta para googlear, jóvenes. ¿Cuál es entonces la capital de la región Lima? Correcto, Diego. Es la ciudad de Huacho. Sí, la tierra de la salchicha. Norte Chico, pasando Guaral, pasando Chancay. Huacho, joven, en la provincia de Guaura. Algunos dirán, profe, voy a tener que resetear entonces, ¿ah? Sí, hágalo. Esto no era profe, pero esto seguramente es nuevo. Hay muchos aquí en el salón que están pensando, profe, eso es nuevo, seguramente ha cambiado hace un par de años. Y todos han dicho, jóvenes, este cambio viene desde el año dos mil dos, dos mil tres. O sea, la edad que tiene usted. Estamos hablando de un, de una, de una teoría que tiene dieciocho años. Pero a pesar del tiempo, mucha gente desconoce. Sí, sorpresa, ¿no? Y ahora yo sé que diría, profe, pero ¿cómo es eso que la provincia de Lima no es parte de la región Lima? Ya. Como yo sabía que muchos se iban a descuadrar, ahora bien, en su defensa, explicar esto en el aire, en abstracto, es complicado, es verdad. Pensando en usted, pensando en usted, vamos a analizar esto que estoy explicando en el siguiente mapa. Pero antes de ello, Lima posee un régimen especial porque es la capital de Perú. ¿Cuál es? El alcalde de la municipalidad metropolitana de Lima, en este caso, el señor Muñoz, ejerce las competencias y funciones de un gobierno regional. O sea, quien es alcalde de Lima es un superalcalde, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tiene funciones como alcalde y también funciones como gobernador regional. Aunque no se le dice gobernador, se le dice alcalde, pero tiene también funciones de gobernador. Ya, ahora, espero que con este mapa entiende la diferencia. Ya mire. lo que usted ve aquí de color melón es lo que antes decíamos el departamento de Lima. ¿Dónde está? El departamento de Lima. Ya. Sobre el departamento de Lima se ha creado la región Lima. Es todo esto. Mire, todo lo que estoy señalando con el puntero afuera. Y un negro profe, ¿y qué es la región Lima? Ya, le ayudo. La región Lima, por ejemplo, es Cañete. ¿Dónde está? Ya lo escribo, ¿ya? Bueno, esto yo pensaba a pasarlo rápido, pero como veo que no había mucho conocimiento, no se preocupe. Acá voy a escribir. Ya, por esta parte, está Cañete. Cañete es una provincia de la región Lima. Ya está. Otro. Por aquí. En la sierra de Cañete. A ver, complete. Ya puse la primera sílaba. ¿Qué provincia de la región Lima es esa? Tiene paisajes espectaculares. Yaullos. El unaguaná, para arriba. Ya. Ya por esta parte, ¿qué tenemos? ¿Dónde está Matucana? Ticlio. Muy bien, Anthony. Lo que sigue es Guarochirí. Uy. Ya. A ver, voy a hacerlo más grande, ¿ya? Son nueve, no voy a colocar todas, solamente las que, las más cercanas a Capital. Y ahora sí. Y a por esa parte, de Carabahillo, por la trupa Camaro. ¿A dónde llega? ¿Dónde está? Tenta. Y por el norte, saliendo de Lima, por Puente Piedra. La tierra del Chancho al Palo. Ajá. Guaral. Pero hace falta, sí, falta Guaura, donde está Guacho. Falta Ollón, Cajatambo. Y más al norte, Barranca, donde está, por ejemplo, Caral. Barranca. Claro, también está Paramonga, correcto, ya se ubicaron, ya, todo eso. Guaura, donde está Guacho. Guaral. Canta, Guaruchirí, Yauyos Cañete, ahora por favor, no se equivoque. Son provincias que pertenecen a qué región. Esas provincias, sí pertenecen a qué región. A la región Lima. Eso es Lima. Por eso es que muchos, para no confundir, le llaman región Lima provincias. O sea, las provincias del departamento de Lima sin la capital. Dígame hasta ahora, ¿se está entendiendo? Para proseguir. Si no, lo vuelvo a explicar, no hay problema. Si alguien que no ha entendido, escriba no, y no hay problema, lo vuelvo a explicar. Bien. Asumo que, ya, explico de nuevo, ya no hay problema, ya. Última explicación, entonces, mire. Todo esto que ve aquí, es lo que denominábamos siempre el departamento de Lima. Ya está, departamento de Lima, con sus provincias, ¿correcto? Con sus provincias. Ya, cuando se emprende este proceso de descentralización, 2002, 2003, se decide hacer lo siguiente. El departamento de Lima pasa a ser la región Lima. Lo mismo que los demás departamentos. Mismo nombre, mismo territorio. Pero con un ligero cambio. ¿Cuál es? Que la provincia de Lima metropolitana, que es la que usted ve aquí, de un color más suave. ¿Cuál es la provincia de Lima metropolitana? Ya, no se preocupe. Lo voy a marcar de otro color, ya, para que nadie se confunda. ¿Qué color? Ya, verdecito. Jóvenes, esto que voy a pintar ahorita, es la provincia de Lima. O sea, San Martín de Porres, San Isidro, Miraflores, Carabarillo, San Luis, Cercado de Lima, Breña, Puente Piedra, Chaclacayo. Y ahí lo está pintando de verde, mira. ¿Qué color? Ya. Jóvenes, clarísimo, está de verde, ¿no? ¿Lo ven, no? Ya. Eso que he pintado de verde, escríbalo, ¿qué cosa es? Correcto, Diego. Correcto lo que dice Diego. La ciudad de Lima no es parte de la región de Lima. Ajá. A ver, ya mi hígado estaba ya a punto de reventar ya, menos mal, broma, broma, ya está. Correcto, Renzo. Lo que es lo que ha pintado de verde es Lima Metropolitana, la provincia de Lima con sus cuarenta y tres distritos. Mira, acá está con sus cuarenta y tres distritos. Ya esta provincia de Lima Metropolitana de verde no pertenece a la región que está pintado de rosado, de melón, que es la región Lima. A eso iba. Y ni qué decir de la región Callao. La región Callao es independiente. Por tanto, la capital de la región Lima, ¿puede ser Lima Metropolitana, jóvenes? Si no pertenece, la capital de la región Lima, ¿será Lima Metropolitana? No, no lo es. Es una provincia autónoma especial, por ser capital del Perú. De nuevo, ¿cuál es entonces la capital de la región Lima? Se ubica en la provincia de Guaura. ¿Cómo se llama esa ciudad? Se llama Huacho. Ya. Creo que se entendió. Ahora sí. Bueno, en realidad, jóvenes, eso lo debió aprender usted en primaria y en último caso en secundaria, porque esta información, repito, ya tiene dieciocho años. No es nueva. Si fuese desde hace un par de años, se entendería, ¿no? Explicar, pero bueno, pero bueno, ya no vamos a ser ligados sobre eso. Tratados, jóvenes, tratados, con respecto a la frontera de nuestro país. Ya. Por favor, no quiero aquí que las lágrimas comiencen a surcar sus mejillas, pero mire el mapa de la izquierda. ¿Qué representa los colores turquesa, verde lima, rosado oscuro, tirando para lila, un amarillo mostaza y el más doloroso, el rojo como la sangre en el sur? Son los territorios perdidos, cedidos, tanto en guerras como en tratados. Sí, jóvenes, si usted le suma los colores, se parece bastante a qué? A el Perú de inicio de la república. Claro, es el Perú de inicio de la república. Sí, jóvenes, puede poner la cantidad de Fs en el chat que usted quiera, porque la situación lo amerita, jóvenes, la situación lo amerita. Miren todo lo que hemos perdido. Increíble. Sí. A mí también esta parte es un poquito dolorosa, en verdad, yo también debo admitir que hay ciertos momentos que dan hasta rabia, ¿no? Pero bueno, jóvenes, voy a marcar de color negro el perfil que tenía el Perú antes, pues miren. Un poquito grueso, pero ahí está, para que se note claramente, miren. Esto debimos haber conservado. Así nos independizamos, jóvenes, con este gran tamaño. Tremendo país, ¿ah? Tendríamos casi dos millones de kilómetros cuadrados. Ahí está. Ay, con la, el literal sí no cambió. Ahí está. Miren ese Perú. Alguien dirá, profe, no me gusta, es muy feo. No, parece una boca, un, parece un pelícano que está, que está de perfil abriendo el pico, ¿no? Sí, parece un ave, no sé. Bueno, jóvenes, ese Perú debimos haber ideado. Ya, jóvenes, profe, pero ¿qué pasó? Ya, miren, nos hicieron una liposucción, jóvenes, una lipos nos hicieron. Profes, quedamos más bonitos, miren, más delgaditos, tenemos cinturita. No vale eso, jóvenes. No es consuelo. Ya, ¿cuáles son los tratados? Ya, comenzamos. Ya, mire, esta parte que estoy señalando, esta parte que voy a cerrar en un elipse, con color, a ver qué color, qué color, qué color, con color rojo, ¿ya? Corresponde a los tratados firmados con qué país? ¿Qué país? Ya, ese protocolo de río con Ecuador. Muy bien. Acta de Brasilia, 1998, segundo gobierno de Fujimori. Correcto. Ya. Y acá, tratados hablamos los santo, ¿con qué país, jóvenes? Firmado durante el oncenio, con Colombia. Ahí perdimos la parte verde, pues mire, la parte verde del mapa, la perdimos ahí, con todo y tres veces amazónico. Y aquí jóvenes, el país con el cual perdimos más territorio. ¿Con quién firmamos? El tratado de regla de Aponte y Ribeiro. Y luego, el velar de Río Branco, con Brasil, el país que más territorio nos arrebató. Y sin disparar una sola bala, sin guerra, también es el único país con el cual no hemos tenido conflicto bélico. Curioso, ¿no? Que el país que más daño nos hizo territorialmente, es el país con el cual no hemos tenido guerra. Brasil. La parte que está pintada de amarillo en el mapa de la izquierda, corresponde a los territorios heridos. ¿A qué país, jóvenes? ¿A qué país? Bolivia. Tratado Polo Bustamante, firmado durante el primer gobierno de Leguía. Sí, jóvenes. Es el presidente Leguía, sus dos gobiernos, de 1908 a 1912, ¿no? Bajo el manto del Partido Civil, y luego, ya opositor al Partido Civil, el famoso Onsenio. Juntando los 15 años de gobierno de Leguía, primero cuatro y luego once, tenemos cuatro tratados. Él firma el tratado Salomón Lozano, durante el Onsenio. Firma el velar de Río Branco y el Polo Bustamante en su primer gobierno, de 1908 al 12. Y finalmente, durante su penúltimo año de gobierno, durante el Onsenio, se soluciona el problema de Tacna y Arica. Recuerde usted, por un tratado que no se menciona aquí, el Tratado de Ancón de 1883, ya se decide, bueno, Chile nos obliga a entregarle a perpetuidad Tarapacá. Con el Tratado de Ancón que finaliza la guerra, jóvenes, perdemos para siempre Tarapacá. En tanto que Tacna y Arica van a ser administrados por Chile, ¿por cuánto tiempo recuerda? Según el Tratado de Ancón, ¿por cuánto tiempo? Por diez años. O sea, si el tratado se firmó en 1883, el plebiscito, la consulta popular, debió realizarse en 1893, durante el gobierno de Remigio Morales Bermúdez. ¿Se desarrolló, jóvenes? ¿Hubo plebiscito diez años después? No. ¿Por qué no, profesor, si estaba estipulado en el Tratado de Ancón? Porque a los chilenos no les convenía. Ellos pensaron, ellos pensaron cuando nos hicieron firmar el tratado, que iban a chilenizar esos dos territorios, Tacna y Arica. Y claro, como mayoría chilena, iban a ganar la consulta popular. Bueno, jóvenes, hay que rendirle un gran tributo, un gran homenaje a las familias peruanas que sí se quedaron en Arica y especialmente en Tacna. Resistieron el acoso por parte de los chilenos que controlaban el territorio. Finalmente, en 1929, durante el gobierno de Leguía, se firma este tratado, el Tratado de Lima, también conocido como Tratado Radagamio Figueroa de 1920. Jóvenes, usted sabe la historia. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué pasó con Tacna y Arica, jóvenes? Ya, primero dígame, ¿qué pasó con Arica según este tratado? ¿Cuál va a ser la suerte de Arica? A ver, ¿qué he escrito? Correcto. Se le cede a Chile. ¿Por cuánto tiempo, jóvenes? A perpetuidad, para siempre. Para siempre. En tanto que Tacna regresa a la patria. Ese fue el resultado, jóvenes. Esa fue la negociación. Tacna regresa y perdimos Arica. Y como habían cosas todavía pendientes de ese Tratado del 29, 70 años después, durante el segundo gobierno de Fujimori, se termina de ejecutar cuestiones del Tratado del 29. Increíble, ¿no? Cómo nosotros aplazamos los tiempos, ¿no? Ya. Y las fronteras marítimas, ¿cómo han sido diseñadas, delimitadas? Ya. Entre Perú y Ecuador, para delimitar la frontera marítima, ¿hubo necesidad de denunciar a Ecuador en la Corte de la Haya? Responde, ¿sí o no? Para marcar la frontera marítima con Ecuador, ¿hubo necesidad de demandar a Ecuador en la Corte de la Haya? No. ¿Por qué? Porque los dos estados decidieron firmar un acuerdo. ¿Cuál? El Acuerdo de Límites Marítimos del 2011. Gobierno de Alan García. En cambio, Perú quiso hacer lo mismo con Chile. Sentarlo en la mesa para firmar un tratado. ¿Qué dijeron los chilenos? Ellos dijeron que no. No, dijeron ¿por qué los chilenos dijeron que no? Porque ellos afirmaban, el Estado chileno afirmaba que ya había tratado fronterizo. Qué curioso, ¿no? O sea, para Perú no hay tratado, no hay acuerdo de límites, pero los chilenos dicen que sí hay. No entiendo, ¿cómo sí? Lo explicaremos en la parte final sobre mar peruano, no se preocupe. Entonces, ¿qué hace el Estado peruano a través del gobierno de turno? Demanda Chile en la corte de la Haya. Finalmente, la Haya convoca audiencia, se realiza el proceso judicial y usted sabe lo que ocurrió. Un martes de enero del 2014 se dio la famosa sentencia o fallo. Por eso tenemos acá límite marítimo fijado por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya 2014. O sea, no fue un tratado. La Haya tuvo que intervenir. Bien. Jóvenes, rápidamente hablemos sobre la frontera. ¿Qué es la frontera? La frontera peruana no constituye solamente la línea que delimita la soberanía nacional. O sea, no solamente una línea que separa países, sino es el escenario de interacción y actuación compartida. Hay que ver a la frontera ya desde otra perspectiva, como un ente dinámico y no solamente una pared, como uno puede pensar, ¿no? No piensa en frontera y piensa en el muro que están haciendo los estadounidenses contra México. Es el escenario donde se desarrollan dinámicos procesos sociales, culturales y económicos, donde intervienen no solo personas y organizaciones públicas y privadas, sino también los países vecinos. Ejemplo, mire, tenemos aquí dos fronteras. La primera es la frontera entre Perú y Ecuador y la segunda la frontera entre Perú y Bolivia. ¿Qué nota? Que la frontera entre Perú y Ecuador presenta, por ejemplo, una, vamos a llamarle pues un área urbana llamada Aguas Verdes en Tumbes. Cruza la frontera, cruza el puente internacional, entra Ecuador y no lo recibe un desierto, lo recibe también zona urbana. En otras palabras, Aguas Verdes y Guaquillas, usted elimina la frontera, es una sola ciudad, es una sola ciudad. ¿Alguien me puede decir cómo se les llama a este tipo de fenómenos? Y está arriba, se llaman conurbaciones. Primero, primero vamos al, está bien lo que menciona Renzo, por si acaso, tiene que ver con espacios fronterizos, aunque lo correcto es zona de frontera en realidad, es una zona de frontera. Pero bueno, vamos a explicar la diferencia después. Pero primero, son conurbaciones, o sea, son uniones de urbes. Igual ocurre en desaguadero. En el caso, en el caso entre Perú y Ecuador, esta conurbación tiene dos nombres. En el lado peruano se llama Aguas Verdes, cruza Ecuador y se llama Guaquillas. Aquellos que han pasado por ahí saben exactamente lo que estoy hablando. O sea, cruza el puente y se llama Guaquillas, pero en realidad es la misma urbe. Es una conurbación. En cambio, en el caso con Bolivia, conserva el mismo nombre. Después hablamos de desaguadero peruano, desaguadero boliviano. Conserva el mismo nombre. Ya, ahora sí, jóvenes. Los espacios. Área de frontera, zona de frontera, región de frontera. ¿Qué es el área de frontera? Es la manifestación tangible. No entiendo. Ejemplo, paso de frontera, infraestructura, servicio vinculado a ellos como control y registro de tráfico, servicios complementarios como cambio de moneda, telecomunicaciones, guarnición militar, puestos de vigilancia. O sea, todo aquello, todo aquello que usted vea que se materializa en forma tangible, una garita de control, un muro, un puente, una antena de telecomunicaciones, aduana, o sea, manifestaciones tangibles, visibles, a eso se le llama área de frontera. Ejemplo, aquí está el puente internacional, jóvenes, miren, la primera foto es el puente internacional. O sea, antes de cruzar, usted está en aguas verdes, cruza el puente que tiene ambulantes, como si fuera cualquier puente peatonal por frente a Megaplaza, o a Pro, hay un montón de carpas, cruza el puente que tiene un montón de ambulantes y ya entró ¿a dónde? ¿No? Ya entró, por ejemplo, a Guaquillas, aguas verdes, Guaquillas, ahí está. Ese es el área de frontera. Ahora, el área de frontera, que es la manifestación tangible, no existiría si no hubiese un soporte. ¿Cómo se llama el soporte del área de frontera? Se llama zona de frontera. Es un espacio más extenso, más extenso que el área, donde existen centros urbanos. O sea, el centro urbano es el área, es la zona de frontera, dotados de equipamientos. Usted era, profe, a ver un ejemplo. Ya, la parte, la parte que está acá resaltada, miren, todo esto. No sé si usted ve los límites, incluido plaza de armas. Ya, esto es la provincia de Sarumilla. Esto es Sarumilla, miren. Con su, este, con su, con su capital, la plaza de armas. Claro, Sarumilla en Tumbes. Ese es el área, esa sería la zona de frontera, porque es el centro urbano. Y por último, lo que se llama departamento, sería la región, región de frontera. Entonces, no se olvide. ¿Qué es más grande? La región. Dentro de la región está la zona de frontera, que es el centro urbano, en este caso Sarumilla. Y dentro del centro urbano, está el área de frontera, que es la manifestación tangible. Muy bien. Tenemos también, jóvenes, desarrollo fronterizo, e integración fronteriza. Esto es rápido, jóvenes. ¿Qué es el desarrollo? Es el proceso necesario e impostergable de incorporación de las fronteras al patrimonio activo. Como ese es un nombre, jóvenes, es, por ejemplo, llevar a cabo, ¿no?, políticas para mejorar el nivel de vida de la población peruana que está en zona de frontera, ¿no? ¿Qué es la integración? Mire, integración. Es el proceso orgánico acordado por dos estados. O sea, en la integración tiene que haber acuerdo con el estado vecino. De todas maneras, cuyo objetivo es promover el desarrollo sobre la base del aprovechamiento. O sea, como dice la primera parte, la integración fronteriza no es posible sin el desarrollo fronterizo. Una es condición de otra. Se recomienda, jóvenes, primero, ¿qué? Desarrollar la frontera, mejorar el nivel de vida, electrificación, bajar el índice de analfabetismo, construir escuelas. Y luego, ya desarrollada la frontera, mejorado el nivel de vida de las personas, firmar acuerdos con el vecino para fortalecer ese desarrollo. ¿Cómo se llama esa firma de acuerdos? Se llama desarrollo fronterizo. Ejemplo, entre Perú y Ecuador, el proyecto Puyango Tumbes permitirá irrigar veinte mil hectáreas nuevas para agricultores peruanos. Jóvenes, datos sobre el mar territorial. Defensa del mar territorial, usted sabe que tenemos doscientas millas desde el primero de agosto de mil novecientos cuarenta y siete. Gobierno de, y lo mencionaron ustedes, ¿no? Hace un momento, cuando hablé acerca de qué gobiernos o qué pocos gobiernos podrían ser tildados de corruptos. Y muchos, y algunos escribieron en el chat el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, al cual yo le tengo bastante precios justamente por este decreto supremo. Recuerda que antes de este decreto supremo, de esta tesis de las doscientas millas, el Perú tenía solamente cuántas millas, jóvenes. No solamente el Perú, sino era la norma internacional. ¿Cuánto era el mar territorial, jóvenes, antes de las doscientas millas? Muy bien, Renzo. Cerca, Antony, doce millas. Solamente doce millas. O sea, podía pescar frente al puerto del Callao a trece millas un gran barco ruso, bueno, soviético en esos tiempos, o estadounidense, y llevarse toda la anchoveta peruana, o la mayor parte de la anchoveta. Y nosotros, calladitos, no podíamos hacer nada. Es en el gobierno de Bustamante Rivero que se extiende hasta doscientas millas. Muy bien, y esto se va a fortalecer con la declaración de Santiago de mil novecientos cincuenta y dos. Profe, no entiendo qué es eso. Chile también proclama doscientas millas. Ecuador se une al grupo y usted dirá, profe, la unión hace la fuerza, sí. Chile, Perú y Ecuador firman en la capital de Chile, Santiago, una declaración llamada declaración de Santiago, donde reafirman las doscientas millas. Es una manera de protegerse ante las potencias, jóvenes. Sí, ya. ¿Qué es la Convemar? Nombre completo, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Es un tratado multilateral de la ONU, obviamente, que establece un exhaustivo régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo. Jóvenes, dicho de otra manera, es como la Constitución de los Océanos, auspiciada por Naciones Unidas. Es la reglamentación. agrupa en un solo instrumento las reglas tradicionales, o sea, las del pasado, para los usos de los océanos y al mismo tiempo introduce nuevos conceptos jurídicos. Fue aprobada en 1982 y entró en vigor en 1994. ha sido firmada hasta la fecha por 168 países. O sea, la mayoría, jóvenes, la mayoría, más de las tres cuartas partes del mundo, ha aceptado la Convención del Mar. Pregunta, jóvenes, ¿nosotros hemos hecho lo mismo? ¿El Perú ha aceptado? ¿Ha suscrito? ¿La Convención del Mar? No. ¿Por qué no? Ya, analice el gráfico. Aquí está la respuesta. La respuesta. Voy a aumentar el tamaño, ¿no? Ya, mire. Lo de la derecha es la costa peruana, es el espacio terrestre, ¿no? Ya. Esta es la costa peruana. Según la Convención del Mar, nuestras 200 millas se dividirían en dos partes. Primero, un mar territorial de solamente 12 millas que le estoy marcando. Profesor peruano, sí es peruano. Y 188 millas denominadas zona económica exclusiva. La pregunta es, ¿esas 188 millas según la Convención del Mar serían peruanas también? Responda, sí o no. Las 188 millas que corresponden a un territorio llamado zona económica exclusiva, ¿serían peruanas? Sí o no. Según la Convención del Mar. Ya, cuidado. Uno diría, profe, no, por eso no hay que firmarla. No, jóvenes. Según la Convención del Mar, las 188 millas, o sea, zona económica exclusiva, siguen siendo peruanas. siguen siendo peruanas. Pero, siempre hay un pero, pero, si el Perú no demuestra capacidad de extracción de los recursos que están en las 188 millas, que es lo que obviamente ocurre, los países de la Convención del Mar tienen el derecho a extraer pota, anchoveta, o cualquier otro recurso que ellos estimen conveniente en las 188 millas. O sea, según la Convención del Mar, ese territorio es peruano. Pero, el Perú no tiene una soberanía total sobre dicho espacio. O sea, es y no es. No diría, profe, eso es medio raro. Es del Perú, pero lo tendría que compartir. Sí. Por eso es que nuestros gobiernos no han firmado la Convención del Mar. Imagínese, gracias a las 200 millas que tenemos es que esos barcos chinos han estado depredando pota. ¿Ha visto las imágenes jóvenes? ¿Ha visto la noticia de hace más o menos tres semanas? Más de 300 barcos chinos merodeando por los límites de las 200 millas, esperando un descuido para meterse. ¿Bien? ¿Y a usted se imagina a esos barcos chinos pescando en las 188 millas? Ah, no. Diego pregunta, profe, ¿qué pasó con esos barcos? Se pasaron de frente, ahora están frente a Chile, jóvenes. Era como un crucero de extracción. Comenzaron por la Jalapa o frente a Ecuador, pasaron al Perú y ya están frente a Chile. Bien. Y lo último, jóvenes. Lo final. La delimitación marítima entre Perú y Chile. Bueno, jóvenes, el fallo se dio en el 2014 y mire, acá está el Perú, acá está Chile. ¿Qué pasa? Voy a marcar de color azul, como está en la leyenda, porque no se nota aquí. Voy a marcar de color azul cuál fue la posición chilena. O sea, ¿qué decían los chilenos al respecto? Los chilenos decían que la frontera es esta. Uy, cambio de color, ¿eh? Azul dije, ¿no? Ya, acá está. Ya está. Mire. Y para abajo. Así. Claro, obviamente, si el país tiene forma de tripa, el mar de Chile también tendría forma de tripa, ¿no? Pero una tripa rectangular, mire. Ya. Mire, ahí está. Según Chile, esta era la frontera. Según el Perú, es la equidistante. Una diagonal. Lo voy a marcar de rojo. Desde Tacna, se marca una diagonal. Lo estoy remarcando, jóvenes, miren. Ya está. Ahí está. Esos son los dos ejemplos. Posición peruana, la de rojo. Posición chilena, la de azul. Finalmente, jóvenes, en enero de 2014, ¿cuál fue la sentencia de la Corte de la Haya? Lo que usted puede ver aquí. Le cede al Perú 21,928 kilómetros cuadrados. Y a Chile, del triángulo mayor, 16,352. Dicho de otra manera, jóvenes, del triángulo total que está aquí, aquí hay un triángulo, mire, ¿a quién le dio mayor territorio? Al Perú. ¿Cuántos jóvenes? En porcentaje. Porque la cifra, los kilómetros cuadrados no va a memorizar. ¿Cuánto? ¿Redónde? 57%. ¿No? 57,3. Y a Chile, lo que resta, ¿cuánto sería? Casi 43, ¿no? 42,7, 43. Y ese fue el fallo de la Haya. Mira, profe, ganamos. Ya, ese es el punto. El Perú, ¿qué reclama? ¿Qué es lo que pide el Perú? ¿El 57% o el 100% del triángulo? ¿Cuál es el pedido del Perú? ¿Cuál es la posición peruana? Ser dueña del 100%. Y la Haya nos cumple con 57. Y le cede a Chile el 43%. Oye, profe, pero tú viva más que Chile. Ya, ahora yo le digo ya. Eso puede ser cierto. ¿Cuál es la mejor parte para pescar? Especialmente pesca artesanal. La parte peruana o la parte chilena. Piense usted como un pescador artesanal de Tacna. La mejor zona es la chilena porque está próxima al litoral. Ahora ya recuerda vagamente. Ah, verdad, profesor. Por eso recuerdo yo hace seis años, sí, y casi siete años. Recuerdo, profesor, en las noticias que había peruanos en Tacna que estaban en contra del fallo. Estaban reclamando en las calles, protestando. Sí, básicamente eran pescadores porque ellos ya no pueden pescar. Mire, profe, pero se pueden meter hasta la mil ochenta, mire. Claro, el Perú, el mar peruano recién comienza en la mil ochenta, pero eso favorece más a la pesca industrial. O sea, la pesca artesanal, la que va a dirigir al consumo humano directo, quebrada. Quebrada. Pero bueno, ese fue el fallo. Y lo último, jóvenes, por si fuera poco, la Haya generó un inconveniente. ¿Cuál es? Mire, este es el ángulo del Perú, la parte final del Perú. ¿Dónde termina el Perú terrestre? En el punto Concordia, ¿no? El Perú termina en el punto Concordia. Ya. De la esquina del Perú, luego comienza Chile. Jóvenes, si el Perú termina en el punto Concordia, ¿desde dónde debería salir el paralelo que separe el mar peruano del mar chileno? Desde el punto Concordia, ¿sí o no? Si el Perú termina en el punto Concordia, el paralelo que delimite tendría que salir del punto Concordia. Eso es lo que dicta el sentido común. Ya. ¿Cuál fue el fallo del Haya? Que la línea que separa los dos mares no está en punto Concordia, sino está a la altura del hito número uno. Es que recuerde que hay dos puntos. Hay el punto Concordia que está en la orilla del mar, es un punto imaginario, y está el hito número uno de la Concordia que está más adentro. ¿Cuánto? A ver si tiene usted vista del CON. ¿Cuántos metros existen entre el hito número uno y el punto Concordia? No son kilómetros, jóvenes, son metros nada más. Es como hablar de cuadras. Solamente están separados doscientos sesenta y cuatro puntos cinco metros. O sea, dos cuadras y media, jóvenes. Dos cuadras y media, como desde su casa hasta la panadería. Nada más. Muchos dirán, profesor, entonces, si están tan cerca, ¿por qué no jalan? ¿Por qué no llevan? ¿Por qué no transportan? El hito número uno, el punto Concordia y asunto solucionado. Es que recuerde que el hito no puede estar en las orillas del mar porque la marea se lo puede llevar. Los hitos tienen que estar en lugares totalmente secos. Bueno, la Haya dictaminó, falló, sentenció, que lo que se va a hacer es lo siguiente, prolongar el paralelo del hito número uno, cortarlo con el litoral y desde aquí, mire, desde aquí, recién marcar la frontera. Jóvenes, eso, ¿qué cosa ha generado? Que usted llegue a este último triángulo, mire, usted entra a este último triángulo que es peruano, pero pregunto, estando en este triángulo terrestre, ¿usted puede entrar al mar? Imagínense usted, teletransportese a este triángulo peruano, la esquina del Perú, ¿usted puede entrar al mar? No, legalmente no puede. Si usted mete el piecito en el mar, está invadiendo soberanía chilena. Díganme usted si eso no es absurdo. Algo así. Hasta podría ser detenido, jóvenes. ¿Dónde se ha visto eso? La regla es tierra manda sobre mar, no mar manda sobre tierra. O sea, la arena es suya, pero el lago que está al costado es de Chile. Eso pasa en la última parte del Perú, gracias al fallo de la Haya. Alguien dirá, profesor, pero no es mucho, mire, son solamente 37.610 metros cuadrados. Jóven, este territorio es peruano. Ahora, por esa razón es que los chilenos se han aprovechado y ¿qué dicen? Ajá. Si la Haya dice que el mar chileno llega hasta aquí, entonces, el triángulo terrestre ¿a quién le pertenece? A ver, siguiendo esa lógica, si la Haya dice que el mar de Chile llega hasta aquí, por tanto, el triángulo que está al frente ¿de quién es? Ajá. Ellos dicen que les pertenece. Profesor, entonces, ¿podría generarse otro conflicto? ¿Otro diferendo? Bueno, para nosotros no es diferendo, eso es peruano. Pero los chilenos sostienen que ese territorio les pertenece porque así lo dictaminen. Es la interpretación que ellos han hecho del fallo de la Haya, que como menciona Diego, es un fallo fallado, ¿no? Medio, medio raro. Bien, jóvenes. Y las preguntas. Bien, jóvenes, espero que les haya servido bastante la información que se les ha brindado. Ah, y lo prometí es deuda. Les dije que iba a pasar, les dije que iba a pasar un videíto para que vean más o menos la situación de la regionalización. Bien, vamos a, tenemos a un experto sobre el tema. Dura solamente, jóvenes, algo chiquito, dos minutos, es la entrevista que le hacen. A ver, vamos a compartir. el especialista es Ernesto Álvarez. Ya, ahí va. Enrique Bernal, rico, disculpe, Enrique Bernal. Sí, oí, enrique Bernal. ya, ya. Ya, ya, ya. Gracias. 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 Sería una pregunta al aire, jóvenes, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si hubiéramos optado en vez de Estado Unitario por un Estado tipo Estados Unidos? Federal. Con mayores recursos hacia los gobiernos subnacionales. ¿La historia sería distinta? Bueno, quedará simplemente como una pregunta, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si no queda otra? Bien, jóvenes, vamos ahora sí con las claves. Pregunta 1. El centralismo es un sistema político o administrativo que defiende la acumulación de las funciones de gobierno o de administración en un solo poder central. Este fenómeno es una herencia colonial, ¿no? Que nuestro país ha arrastrado hasta el siglo XX. Sin embargo, a partir del 2002 se impulsó la política de descentralización como política de Estado para solucionar problemas estructurales. De lo descrito, identifiquen los problemas que persisten como consecuencia del centralismo. A ver, ¿cuáles serían? Acceso desigual a los servicios básicos. Verdadero. ¿Ah? Dos. La baja calidad del servicio a la educación. También. Tres. La supremacía del gobierno nacional. Cuatro. Deficiente equilibrio de los órganos constitucionales. Bueno, aquí la clave, jóvenes, sería entonces la letra C. Uno y dos. ¿No? Marcamos la C. Uno y dos. Los dos primeros, ¿no? Bien. Uno y dos. Ya está. Siguiente pregunta, jóvenes. Las actuales fronteras son producto de un proceso de consolidación que se inició desde la proclamación de la independencia y culminó en el presente siglo con el fallo dado por la Corte de Justicia que estableció los límites marítimos con Chile. Sobre las características de las fronteras del Perú determina el valor de verdad de los siguientes enunciados. La línea de frontera más extensa la convertimos con Brasil verdadero. El departamento de Loreto comparte frontera con cuatro países falsos. Con tres, ¿no? Con Ecuador, Colombia y Brasil. No con cuatro. En la frontera con Ecuador destaca la Correa del Cóndor verdadero. Es un accidente geográfico por Amazonas. Cuatro. La frontera con Bolivia la forma el río Tambopata hasta el hito número ochenta. ¿No? Eso es falso, ¿no? No es el río Tambopata. Si es hasta el hito ochenta, ¿no? Pero no es el río Tambopata. La clave sería entonces aquí la letra A. Vamos la A entonces. Y vamos a la pregunta tres. San Pedro de Volpebra es el nombre de una localidad conformada por las iniciales de tres países. Bolivia, Perú y Brasil. Así se dieron llamarlo, bueno. Bol de Bolivia, P de Perú, Brá de Brasil. ¿No? Volpebra. No sé si sabía que existía eso. Volpebra. San Pedro de Volpebra. Qué curioso, ¿no? Muy cerca a Iñapari en el Perú y de Asís en Brasil. Este espacio tiene características culturales de los países colindantes donde se habla el portuñol. O sea, la mezcla entre portugués y español. ¿Qué es la fusión del portugués con el español? Tomando como base lo ha descrito, identifique los enunciados correctos en relación a la frontera tripartita. Y aquí la clave sería la letra A. Dos y tres. ¿Cuáles son verdaderas? La localidad de Iñapari es considerada como un área de frontera. ¿Ya? Sí, porque es una manifestación intangible. Lo más pequeño. No la cualidad, nada más. El portuñol es producto del desarrollo económico fronterizo. Bueno, acá tenemos, podemos afirmar que sí, ¿no? La integración fronteriza es un proceso futuro de paz y desarrollo compartido, ¿no? Luego uno dice, el desarrollo fronterizo es tarea conjunta de los estados colindantes. Entonces, jóvenes, aquí tenemos, aquí tenemos como respuesta, Magín, a una pequeña corrección, una pequeña corrección, ¿ya? Y tendríamos como respuesta, pues, claro, la letra A, ¿no? Solamente la 1 y la 2. Bien, sí, está bien, correcto. Claro, el portuñol no es producto del desarrollo netamente económico fronterizo, sino es producto de la interacción social. Y la 4, dos países con costas colindantes y miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, o sea, la CONVEMAR, que aún no han definido sus límites marítimos, deciden solucionar este diferendo, siguiéndolo estipulado por la mencionada convención. Por lo tanto, su frontera marítima será delimitada, ¿por qué? ¿Qué dice la Convención del Mar? ¿Qué es lo que se debe utilizar como frontera entre dos países que han firmado la convención? Justamente la clave sería la letra D. Una línea equidistante. ¿Qué es lo que el Perú manifestó? Aunque curioso, ¿no? El Perú recurre a la Corte de la Haya, que es un organismo de la ONU, pero no es miembro de la Convención del Mar, que es de la ONU. Por eso es que muchos decían antes del juicio que el Perú debería firmar la Convención del Mar, porque es como ir a un juicio sin DNI. Menos mal que no se firmó, ¿eh? Y como se percata, no fue necesario firmar la Convención del Mar para que la Corte de la Haya parcialmente nos dé la razón. Pero recuerdo yo que había fuertes voces que decían, el Perú debe firmar la Convención del Mar. Si no firmamos la Convención del Mar, que es de la ONU, vamos a perder totalmente en el fallo de la Corte de la Haya. Bueno, al final, finalmente eso no fue cierto. Y jóvenes, ahora sí, pasamos a la última parte de Organismos Constitucionales Autónomos. Ahora, jóvenes, si recuerda usted, ¿qué aspecto de la parte ética? BCR, SBS y Contraloría. Ya vimos la parte de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, JNJ. Veremos qué ámbito. Recuerde que las organizaciones constitucionales autónomas se dividen en tres ámbitos. Uno es el económico. Lo vimos hace dos semanas. El siguiente es el ámbito de justicia. Lo vimos la semana pasada. Ahora veremos el que tiene, por ejemplo, que resguardar la autoridad popular se manifieste justamente en las urnas. Muy bien, Renzo, nos referimos al sistema electoral. Conformado por tres entes. El Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el RENIEC. Recuerde, es el RENIEC y no la RENIEC como se escucha a mucha gente decir, porque se refiere a un registro. El RENIEC. Jóvenes, a priori, ¿cuál de estas tres instituciones es la más poderosa, es la más fuerte? En el papel, jóvenes, según la Constitución, las tres están al mismo nivel. Pero en la realidad, por funciones, ¿quién tiene mayor peso? Correcto, eso sí hay que tenerlo claro. Es el Jurado Nacional de Elecciones. Tanto así que es la que maneja el presupuesto, el sistema electoral. Por eso le digo todo. Es como preguntar, de todos los ministerios, ¿cuál es el más importante? Porque maneja el presupuesto de los demás. El de economía y finanzas. Ya se dio cuenta, ¿eh? Ya se dio cuenta. Ya, comencemos entonces con el más importante. O sea, con el Jurado Nacional de Elecciones. Jóvenes, vamos a... ¿Se está demorando un poquito en cargar? Ya está. Primero, la presentación. ¿Qué es el sistema electoral peruano? Finalidad. Asegurar que las elecciones sean la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos. Ya está. Los escrutinios, o sea, la contación, el conteo, ¿no? Reflejen la voluntad del elector expresada en la urna por votación directa. Función básica. Eneamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales. Referéndum y otras consultas populares. Organismos. El Jurado Nacional de Elecciones. Ahí está su simbología. Las dos manitos, este, dándose la mano. La OMPE. Una manito. Colocando, este, la cédula de sufragio en la urna. Y el RENIEC. Que tiene que ver, ahí sale una huella digital, con la identidad de las personas. Ya, hablemos primero del jurado. Organismo autónomo que cuenta con personería jurídica de derecho público, encargado de, veamos primero, administrar justicia en materia electoral. Clave, jóvenes. Cualquier tema que tenga que ver con justicia electoral, no la ve el Ministerio de Justicia, no la ve el Poder Judicial. Cualquier cuestión en materia electoral, la ve el jurado. Por eso es un jurado. Está formado por magistrados, por jueces. ¿Qué más? Encargado de fiscalizar la legalidad del ejército del sufragio. Fiscalizar la legalidad. Ya que esté acorde a la ley. Y tercero, de mantener y custodiar. No se olvide. El registro de organizaciones políticas. ¿Qué es eso? No, recuerden que para crear un partido político o movimiento regional, tiene que inscribirse ante el jurado o sea en elecciones. ¿Quién custodia este registro? El jurado. Máxima autoridad. Su máxima autoridad es el pleno. El pleno del jurado. Conformado por, como usted puede ver ahí, cinco personas. Está conformado por cinco personas. ¿Quién es el que preside este panel? Por así decirse, este pleno. No, el representante de la Corte Suprema. Funciones son cinco. Jurisdiccional, fiscalizadora, normativa, administrativa y educativa. Sí, también educativa, jóvenes. De repente usted en su colegio fue alcalde escolar o teniente alcalde escolar. Y debe recordar, sí, profesor. Y debe recordar que el jurado, inclusive, fue a su colegio a repartir cartillas y dar información de cómo se tenían que dar las elecciones. Función jurisdiccional. ¿Quién administra justicia electoral? Sus resoluciones son dictadas en instancia final, definitivas y no son revisables. Repito. En materia electoral, quien administra justicia es el jurado de una serie de elecciones. Más funciones. Inscriba a candidatos a la presidencia. Resuelve apelaciones sobre inscripción de candidatos. Declara las nulidades totales o parciales de los procesos electorales. Proclama los resultados electorales. Proclama los resultados. No los obtiene. Y otorga las credenciales. Convoca referéndum y consultas populares. Se produce en última instancia en los procesos de vacancia y suspensión de autoridades regionales y municipales. Y los jurados electorales especiales administran en primera instancia justicia en materia electoral. Ahora, profe, ¿qué es eso? Jurado electoral especial. Es un ente que se encuentra dentro de jurados de elecciones. Aquí está la definición. Son órganos de carácter temporal creados para un proceso electoral específico. O sea, para las elecciones del próximo año se van a crear jurados electorales especiales. Cualquier reclamo con respecto a un candidato se hace primero a los jurados electorales especiales. De ello ven en primera instancia. O sea, las elecciones al respecto recién dictamina la solución final el jurado hace elecciones. Termina el proceso electoral, por decir, estamos ya en agosto del próximo año. Ya hubo elecciones, ya hubo segunda vuelta y todo lo demás. Ya. Termina un proceso electoral, jóvenes, y estos jurados electorales especiales se desactivan. ¿Y cuándo se vuelven a activar? Cuando hay otro proceso electoral. O sea, son temporales, no se olviden. Función fiscalizadora. Fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio. Ya lo mencionamos. Facilitar, fiscalizar la legalidad de la realización de los procesos electorales. Fiscalizar la legalidad en la elaboración de los padrones electorales. Velar por el cumbiento de normas sobre organizaciones. Por ejemplo, mire, acá tenemos a fiscalizadores en el local de votación. Si usted ha acompañado a papá o mamá a votar a un colegio, verá que la mayor parte de personas están con chaleco blanco que dice OMPE. Y están ayudando a la gente a guiarse, ¿no? Pero también, si usted tiene, si es muy buen observador, se percaterá que también hay personas con chaleco rojo. Como la señorita que está aquí. ¿Qué está haciendo? Está vigilando, está fiscalizando que todo se dé con orden. O sea, también hay fiscalizadores del jurado, señor, elecciones. Profe, ¿qué está haciendo? No, no está guasapeando, por si acaso. Está con su hojita anotando cualquier incidencia. Por eso está desde un segundo piso vigilando el patio. Y las demás funciones. Normativa, administrativa electoral, educativa. Por ejemplo, a nivel normativo, presentan proyectos de ley en materia electoral. Determina el número de escaños, o sea, de curules para el Congreso por cada distrito electoral. O sea, ¿cuánto le corresponde, por ejemplo, a madre de Dios? Y ha establecido, a madre de Dios le corresponde solamente un escaño. Por eso que solamente tiene un congresista. Dada a su poca población. Reglamenta la aplicación de la cuota de género, etcétera. A nivel administrativo electoral. Determina las circunstancias electorales. O sea, ¿cómo se va a dividir electoralmente el país? Presenta el presupuesto del sistema electoral. Aprueba el padrón electoral. Y otorga dispensa por omisión al sufragio. O sea, si usted sufrió un accidente cuando iba a votar, ¿no? No ha podido votar. Está hospitalizado. Y usted dirá, profe, es injusto que pague una multa. Ya, usted hace el trámite de omisión de multa aquí, en el jurado de elecciones. Y por último, educativa, ¿no? Campañas de orientación, como que se hacen en los colegios. Ahora hablemos, jóvenes, de la OMPE. Máxima autoridad en la organización y ejecución de los procesos electorales. El jefe de la OMPE es nombrado por la Junta Nacional de Justicia, igual que el de Renier, que no se olvide. Función esencial. Velar por la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular. O sea, de contar correctamente, ¿no? Funciones. Elabora todo el material electoral. Diseña y ejecuta programas de capacitación. Obtiene los resultados de los procesos electorales. Ojo, profe, el jurado no lo hacía. Recuerde, el jurado proclama los resultados. Dice, este es el ganador y entrega las credenciales. Pero quien obtiene mediante el conteo, ¿sí? Es la OMPE. Es la que obtiene los resultados. Recibe la solicitud y verifica los requisitos para el revocatorio de autoridades. Emite la constancia de verificación de firmas de la lista de adherentes para inscripción de partidos políticos. Brinda desde su inicio, desde el inicio del escrutinio del conteo, permanente información. Se va diciendo en la noche. A ver, contabilizadas hasta el 27%. Estos son los resultados parciales. Muy bien. Y por último, jóvenes, el RENIE. ¿Cómo harán los peruanos que están en el extranjero para votar, ya que es obligatorio? Bien, antes que se me olvide, jóvenes, vamos a presentar la encuesta. Pueden, por mientras, leer las funciones del RENIE. Son cortitas nada más. A ver. Terminan de responder la encuesta y vamos a escribir un poquito acerca de la pregunta acerca de los extranjeros. Sí, recuerde que fuera del Perú hay más de tres millones de peruanos. Obviamente no todos votan. Y bueno, la situación es que no ha cambiado mucho, les diría. Las reglas del juego para los peruanos que votan afuera son las mismas que los peruanos que votamos en territorio nacional. No existe ahí algún plus, ¿no? O sea, para ellos no es facultativo. Si están inscritos en el RENIE, correcto, que es obviamente lo que sucede, tendrían que votar en forma obligatoria hasta los 70 años, jóvenes. ¿Sí? Bien. Ahora sí, jóvenes, para terminar, para terminar, veamos las funciones de RENIE. No se olvide que el jefe de RENIE es nombrado también por la Junta Nacional de Justicia, igual que OMP. Registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones. Si usted revisa su DNI azulito, ¿qué dice en Estado Civil? A ver. ¿Qué dice su DNI en Estado Civil? ¿Lo ha leído? ¿Pero de quién va a leer eso? Léalo. Imagínense que se equivoque. ¿Y a qué dice? ¿Viudo? No, no dice viudo. ¿Divorciado? Tampoco. Dice soltero. Aunque le diré que hay mucha gente que no actualiza sus datos, ¿no? Y como hay mucha gente que no actualiza sus datos, ha visto los problemas para cobrar el bono. No se ha visto los últimos problemas sobre el bono que emite el gobierno. Y se ha percatado que hay gente que está reclamando porque otra persona ha cobrado que no corresponde a su dirección. Ya, eso pasa por no actualizar la información en el DNI. Hay que actualizarla siempre, jóvenes. Dos, emite las constancias de inscripción correspondientes. Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. Proporciona al jurado y a la OMP la información necesaria. Mantiene el registro de identificación de los ciudadanos y emite el DNI. Muy bien. Ahí está el DNI electrónico, jóvenes. Y vamos con las claves. Ahí, bueno, ahí se puede ver en líneas generales el resumen, ¿no? ¿Qué hace cada uno? JNE, administra justicia. RENIEC, registra la identificación de personas. Y OMP organiza los procesos electorales. Ahí está el resumen. Ah, ya, Diego pregunta, ¿y en dónde votarían los peruanos en el extranjero? Jóvenes, se arman también mesas de sufragio en el extranjero. También se hacen eso, sí. No van a haber varias en el país. Por ejemplo, muchos peruanos tendrían que viajar de estado a estado. En el caso de Estados Unidos. Porque tampoco en todos los estados se va a abrir. Serían en los estados donde haya mayor cantidad de peruanos. California, de hecho. Florida. Nueva York. O la capital. Sí. Bien, las claves, jóvenes, son las siguientes. Uno. Jóvenes, a ver, de frente, ¿qué marcamos? Dos. De frente, ¿cómo se llama el organismo que tiene la capacidad de excluir a los postulantes en primera instancia cuando se portan mal? Ya, pero recuerde. En primera instancia, dice. En primera instancia, ¿les expliqué eso? Correcto, tenga cuidado. La clave es la letra B. Uy, ¿verdad, profesor? Sí, a veces uno se emociona. Y dice, profe, ese jurado. Sí. Pero en última instancia. En primera instancia son los jurados electorales especiales. No se olvida. Ya. Buena pregunta. Dos. En la dos. En la dos. Todas son correctas sobre la OMP. Menos, menos la primera. Marcamos la clave A. Porque dice acá. Obtiene los resultados electorales y los envía directamente al pleno del jurado de las elecciones. No, no, no. No. Las envía a los jurados electorales especiales. Por eso es falsa. Por esta última. Porque dice. Las envía directamente al pleno del jurado. Eso es falso. Las demás son verdaderas, jóvenes. Tres. A ver, completamos los espacios. En el siguiente párrafo, completar los espacios. En épocas electorales, la participación, la participación de la OMP es la de elaborar y proporcionar los parones electorales. ¿Ya? Al jurado de las elecciones. Para que éste los apruebe. Y a su vez los remita a la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ah, bueno. Aquí sería en todo caso, el orden sería la D. Primero sería entonces, RENIEC. Me corrijo, ¿ya? En épocas electorales, ¿ya? La participación del Registro Nacional de Estado Civil, o sea, del RENIEC, es la de elaborar y proporcionar los parones electorales. Claro. RENIEC elabora los parones electorales. ¿Ya? Al jurado de las elecciones. Para que éste los apruebe. Y a su vez los remita a la OMP. La clave sería aquí la letra D. Y la última, jóvenes. Y nos retiramos. Ya. Defensoría. Elecciones extraordinarias. Se ha registrado, indicó mayor número de incidencias. Estuvo relacionado con problemas de accesibilidad en personas con discapacidad a mesa de sufragio. Reportándose en 52 casos. Hay personas que no pueden ir a votar correctamente, hacerlo de la mejor manera, porque no existen, por ejemplo, rampas para discapacitados. El organismo encargado de dar las facilidades, en este caso, ¿a quién sería? El organizador. La última, jóvenes, ¿a quién sería? ¿Quién tendría que colocar rampas en los colegios para que los discapacitados no tengan problemas en admitir su voto? Y la clave sería la letra, la letra B, la OMP. Muy bien. Bien, jóvenes. Hemos llegado al final. Vamos a pausar la grabación. Buenas tardes.